Pues bueno, la verdad es que no sabemos muy bien cómo seguirá el próximo ciclo. Estamos ya acabando un poco esa sección. La verdad es que un tema del que hemos hablado mucho es de la violencia, ¿vale? Aunque no sé si es un poco tarde para retomarlo, porque quizás es ponernos a dar mucha largada, ¿no? A mí me gustaría, Pipa, un tema que me gustaría preguntarte un poco, que es, jolín, yo veo una debilidad con la izquierda alternativa, que es que le cuesta mucho, o le cuesta mucho más, no es que le cueste mucho más, usar la violencia, efectivamente, no. El tema de llegar a la gente joven y que esa gente joven se organice en sus partidos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que está fallando? Estoy seguro que lo habéis hablado con Muflauta y con más gente, ¿no? De cómo hacerlo. Porque vosotros tenéis un rollito más a la Anug, yo creo que es el tono correcto, ¿no? Pero, ¿cómo lo veis? Bueno, primero, desmarcarme un poco de Anug. O sea, Anug, lo que yo... O sea, yo considero que hace cosas más tibias que yo. Yo, por ejemplo, no tengo... No tengo problema en, por ejemplo, cuando sale una noticia de el 1% contamina más que no sé qué. No tengo ningún problema en poner un gif de una guillotina y se ha acabado. Anug eso, por ejemplo, por su perfil no lo puede hacer. Pero eso ahora, ¿no? Antes sí que era más bruto Anug. Eso sí, eso sí. Pero me refiero a Anug ahora. Personas como Muflauta también, también son personas más, no para la izquierda, más para la izquierda, más para donde estoy yo. Pero sí, más o menos, me has preguntado sobre el problema que hay en la izquierda alternativa para conseguir, o sea, efectivamente, el voto joven. Y es que no está sabiendo adaptarse tanto, obviamente, como la extrema derecha. La extrema derecha en edades tempranas se ha sabido adaptar perfectamente con discursos, sobre todo con el discurso. Pero también hay una cosa que también quiero aclarar y es que no es lo mismo hacer un meme para la derecha, para la extrema derecha, que hacer un meme para la izquierda. O sea, tan solo hablando del discurso político, o sea, un discurso político de izquierdas no te cabe en un meme. Un discurso político de derechas te cabe en un meme y en dos y en tres. O sea, por eso no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, esto hablaba con infusión ideológica, no sé si lo conoces. No suena. Pues sube videocriticas y está en un código de comunicación política, que lo estábamos hablando el otro día en mi programa. Y es que, efectivamente, sí que se puede hacer memes desde la izquierda y que funcionen como, exactamente, ahí está, y que funcionen como movilizatorios. Es decir, que movilicen a la gente. ¿Cómo lo hace él? Según tengo entendido, y ahora ni de memoria. Básicamente, señalar que, efectivamente, el problema no lo tenemos nosotros, sino que está en el 1%. Señalar claramente quién es el culpable de todo lo que está pasando, que son el 1% más rico. Quién está legitimando esto, que son los perdidos institucionales. Y, aparte, no tiene reparo en decir, in the reach, y cosas así, que, efectivamente, son muy violentas. O sea, al final es un mensaje violento y movilizador. Pero, al final, es lo que hablamos. La ira es un sentimiento que moviliza 10 veces más que cualquier otro. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, desde luego, aquí vamos a hablar una vez que esos códigos de corrección que nos han puesto a la izquierda demostrando que es gente muy seria y muy responsable. Y, ojo, esto era el invento Podemos, cuando mantuvo el gobierno con el PSOE. Quizás son los códigos que no nos han sentado bien. Porque tú que eres el antisistema, al fin y al cabo, anti-satu quo, ¿no? Ojo, a lo mejor estos códigos no te sientan bien ni tu gente los acaba de entender, ¿no? Obviamente que puede haber un espacio para todo. Y luego sí que es verdad que el tema de, yo creo que sí que se puede hacer muchos memes de izquierda, que la izquierda tiene que adaptarse. Mira, yo en una charla que vimos de cómo comunicar en Internet a través de muchos medios, no, un chico no dijo, es que mira, no tenemos dinero. Nuestro discurso es muy complicado reducirlo en uno o dos minutos. No tenemos medios. Yo dije, pues chicos, si todo nos viene mal, pues habrá que cerrar. Digo, digo, si todo te viene mal, cierras. ¿A qué no es eso? Pues entonces te vas a adaptarte. A ver, y yo creo que esa es una, también unas cosas, ¿no? Que los partidos de izquierdas nos han sabido adaptar también por un tema económico. No, es decir, tú tienes la estructura económica de la extrema derecha, ni tal, pero no solamente es eso. Te has sabido adaptar, tampoco tienes tantos cintas dejándole vueltas a todo, a cómo vende tu discurso, y eso, y que no has encontrado la fórmula. Pero es verdad que la izquierda alternativa confía mucho en sobrevivir porque sí, y estamos viendo que todo esto se puede acabar. Es decir, de que la izquierda alternativa se mete un poco de caña y le da por pensar, y en eso tienen mucho que decir los partidos políticos. De este lado del espectro, o los sindicatos y tal, o si no podemos estar viendo como muchos países de Europa, donde la izquierda como tal está prácticamente extinta. Prácticamente extinta. Tú, si quieres cambiar de status quo, no confíes en ningún partido. O sea, yo lo veo así, un partido por su propia definición no va a buscar el cambio del status quo, simplemente lo va a modelar un poquito, pero nunca perdiendo a su vista sus intereses, que son intereses electorales. Luego, el tema que has hablado de por qué los partidos de izquierda alternativa no consiguen el voto joven, pues porque no tienen comunicadores que son efectivamente jóvenes. O sea, hablo de, por ejemplo, Generación Z. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy gráfico. Podemos, ¿vale? Veo la campaña y veo que está muy, muy, muy centrada en el voto Millennial, pero mucho, es que es descaradísimo. Y, por ejemplo, una cosa que ha sabido hacer bien el PSOE, y que lo diga yo tiene cojones, es saber buscar este voto joven. ¿Dónde lo ha encontrado? Yendo a la puta pija y la kinky, tío. Yendo a la puta pija y la kinky. Haciendo el puto meme del perro Sánchez. Es que no hay más. Es que, comunicadores jóvenes, vas a comunicadores jóvenes y tienes efectivamente el voto joven. Es súper fácil, pero no se arriesgan. No se quieren arriesgar. Y de todas maneras, con eso que has dicho una... Algo que también he comentado más de una vez. Yo estoy muy de acuerdo contigo con el tema de los partidos políticos. Y, de hecho, yo creo que, bueno, yo creo que el primer camino hacia la derrota fue poner la cara de Pablo Iglesias en una papeleta. Que yo lo tengo convencidísimo. Sí, sí, sí. Que ese fue el primer paso hacia el infierno. Y no me alegra ver que no me he equivocado, pero yo creo que fue un graso error. Y fui muy crítico con confiar en un partido político, porque desmovilizó totalmente. Pero es que, además, yo creo que eso pasa, más allá de cuestiones sistémicas, de los medios, y todas estas cuestiones, yo creo que a la izquierda se nos da mal. O sea, yo creo que nuestro campo... O sea, eso no quiere decir que no haya que estar en política institucional. Alguien tiene que comerse la mierda y alguien tiene que estar ahí, porque es el sistema en el que vivimos. Pero igual que a la derecha, o a la extrema derecha, lo que se le da de puta pena es estar en las calles y movilizarse a pie de calle, estar en el sindicato, porque entran en contradicciones enseguida. No puedes ser antisistema y prosistema a la vez. No puedes estar a favor de la policía y en contra de la policía. No puedes entrar en contradicciones brutales. La izquierda, esas contradicciones, las encuentran en las instituciones. La izquierda a pie de calle está toda junta, más o menos. Desde que se ha vuelto tan identitaria, no tanto. Pero la izquierda a pie de calle lo peta. O sea, sabe movilizar, sabe construir, sabe organizar, y sabe unirse, y sabe coordinarse, y sabe cómo hacerlo. Y tiene cero problemas en construir un relato que anime a la gente a ese tipo de cuestiones. La izquierda está muy relacionada con la protesta. Pero claro, cuando se da el santo a las instituciones, cuando tiene que pasar por el aro, es una frase que se ha dicho mucho, pues tenemos que pasar por el aro, ¿no? Es cuando, vamos, que vuelan los cuchillos. Porque nosotros, cuando estamos a pie de calle en una asociación, en un sindicato, y vemos que alguien no está haciendo bien las cosas, no tenemos ningún problema en conspirar para mandarlo a tomar por culo, porque nos creemos legitimados por nuestras ideas. En señalarlo, en hacer bloques de poder, se nos da muy bien todo ese tipo de cosas. Pero eso, en un partido político, no lo puedes hacer. Tú no puedes estar en Twitter cagándote en el líder de otra corriente de tu propio partido. Diciendo que son unos mierdas. No puedes... O sea, es que, ¿verdad? Es que hay ciertas cosas que no tienen ningún sentido. No puedes confiar en hiperliderazgo, crear estructuras verticales. Hay ciertas cosas que no puedes hacer, porque la gente se cansa. No puedes crear un reglamento de organización más largo que la Biblia. Hay cosas que no puedes hacer, porque eso, para el señor de derechas, que está todo el día, que ha estudiado derecho, pues perfecto. Pero para la gente de a pie, te van a tomar por culo. O sea, es que eso no... Fíjate que un movimiento social, por ejemplo, siempre tiene fases, ¿no? Y una de las... O sea, la fase final es la institucionalización del propio movimiento. ¿Qué es lo que hizo, creo yo, mal el Podemos en el 15M? Institucionalizarlo, pero vía parlamentaria. O sea, tú cuando tienes un partido, al final, la militancia en un partido es increíblemente diferente en la de un sindicato. Y he tenido compañeros que han militado en partidos y que me lo comentan. Y que han estado ahora mismo conmigo en el sindicato de Lugateras. Y es que un partido... Tú si militas en un partido, la mitad de la faena que hagas será por luchas internas y la otra mitad será por las propias finalidades del partido. en un sindicato al 100% del trabajo que le metas va a ser única y exclusivamente dedicado a la finalidad del propio sindicato. No hay más. Nadie va a querer sobresalir sobre nadie. Nadie va a tener interés sobre tener el carguito de turno. Y al final, yo creo que es lo mejor. Y sí, muy acertado es lo que dices, la verdad. Ya, pero es que sabes cuál es el problema. La izquierda es pobre. Entonces, claro, cuando pones que alguien puede ganar un sueldo de 60.000 euros cuando esa persona no es nadie o es poca cosa o nunca ha cobrado un sueldo normal porque ha sido precaria, pues es razonable que puedan llegar a volar los cuchillos. Un paréntesis, perdón. Que Darkain me lo ha comentado aquí. Matiza un poco que UGT y Comisiones Obreras no. Yo Comisiones Obreras y UGT no os cuento como sindicatos. En plan, serios. UGT y Comisiones Obreras son las patas del PSOE. O sea, quitando esto, me refiero a sindicatos, por ejemplo, la CNT de tu pueblo o el sindicato de vivienda de tu barrio. A esos sindicatos me refiero. Y Cataluña es otro mundo también. Pero sí. Y claro, yo puedo entender esas cosas. Claro, el tema también es que a mí lo que sí que me parece una ficción es que en este mundo en el que estamos, donde la parte económica ha ganado intero sobre la realidad, porque yo lo digo mucho, antes el dinero no era tan importante, no tenía el peso que tiene sobre la realidad, que ahora está todo el mundo obsesionado con el puto dinero, una, y todo parece que tenga que tener el fin de producir. Es decir, si no lo produces, no estás siendo útil y eso es malo para ti. Entonces, claro, que la izquierda alternativa piense sobrevivir a todo esto sin estructuras, más que las estructuras públicas que el resto también puede usar, porque ojo, no es que sean tuyas, es que las puede usar cualquiera. A mí me parece un poco ficción y está claro que no tienes millonarios extremo a izquierda que te vean a financiar, y eso lo tengo clarísimo, pero tendrás que dar una vuelta, porque tienes una debilidad estructural que en el momento en que te echan fuera las instituciones no tienes nada y te organizas a través de la calle y cada vez eso es más complicado, ¿no? Con el tema de que ahora la gente se organiza mucho menos en lo comunal que antes. Entonces, eso. Pero bueno, la verdad es que muy interesante, no sé, hemos cambiado totalmente el foco de la charla. Sí, de hecho, yo hay una cosa que me gustaría añadir para cerrar, porque claro, ese tema de las conspiraciones, a ver, en verdad está bastante relacionado, si lo piensas. El tema este de las conspiraciones y de estas creencias irracionales, al final, que yo creo que era un poco la conclusión, una de las conclusiones que podemos sacar, es que asientan el terreno fértil para legitimar el uso de la violencia, ¿vale? Y el uso de actitudes, conductas o ideas que discriminan a otras personas. Si yo creo que el inmigrante es el enemigo, por lo tanto, me siento legitimado a atacarle. Si yo creo que los comunistas son el enemigo, que Pablo Iglesias es el enemigo, que podemos ser enemigo, o que las feministas son el enemigo, me siento con la legitimidad de ir a sus casas a escupirlas a la cara, ¿vale? Pero no hablamos del enemigo como un enemigo real, porque evidentemente, hasta cierto punto, sí que puede ser tu enemigo. Hablo de un enemigo supremo, o sea, como el culpable de todos los males, que ese es el, ese es el que de la cuestión, evidentemente, Emilio Botín es mi enemigo ideológico, pero no es el enemigo final, no es el boss, no es el final boss de la partida, el final boss de la partida para la izquierda es una cuestión estructural, las personas, si no estuviese Botín estaría otro, ¿vale? si por ejemplo cogemos a Botín y le pregamos y a toda su familia y lo colgamos de una gasolinera, pues otro ocupa su lugar, o sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? al final es una cuestión sistémica, que es lo que la izquierda defiende, podemos objetivizar en algunos momentos otros voces, ¿no? quiere decir, a una clase política que compra un discurso, a un sindicato que no hace de sindicato, pero al final son medios para criticar el mismo fin, cuando hablamos de conspiraciones, burbujeras de este estilo, ¿no? de verlo todo a través de un filtro totalmente dicotómico, aparte de irreal, terminas justificando un montón de, pues eso, lo que hemos visto en Dublín y lo que ha pasado, lo que ha estado a punto de pasar en Francia, que no lo hemos comentado, han pillado a dos nazis, hostia, sí, claro, claro, que estaban intentando que les han pillado el móvil y con mensajes de que querían liarla de la misma manera y bueno, aquí en el descubierto hemos hecho ristras de noticias y de sucesos muy relacionados con la extrema derecha intentando montar golpes de Estado, intentando hacer atentados y un montón de barbaridades porque claro, para ellos, para ellos están salvando el mundo, es que se lo creen, se lo creen, que lo que están haciendo está bien, como los antivacunas que durante la pandemia eso pasó en algún sitio, asaltaron almacenes de vacunas o la liaron el sitio donde estaban vacunando a la gente, ellos se creían que estaban salvando a la gente, que estaban haciendo un bien, que estaban siendo justos, entonces claro, es una movida la conspiración y adoptar un pensamiento conspiracionista condiciona toda tu manera de entender el mundo alrededor de un eje totalmente distinto, para ti el eje es el bien y el mal, la justicia social, la igualdad, para otras personas el eje es la raza, para otras personas el eje es la raza, para otras personas el eje es la nación y todo lo que vaya contra la nación es lo que está mal y todo lo que favorece a la nación es lo que está bien y eso es muy complicado de combatir y bueno, no sé qué pensáis al respecto Sí, sí, completamente, la verdad es que un poco más que añadir yo creo que lo has resumido muy bien el tema del pensamiento y cómo lo ven a través de diferentes sesgos que los sesgos a su vez lo justifican todo como aquí vimos el caso de la operación Azur que era un plan para matar a Macron y tomar por asalto la asamblea francesa que bueno, ni tan mal el tema es quién es y que la gente estaba tan tirada que habían conseguido reunir a unas 300 personas organizadas militarmente y con armas caseras y explosivos te dices no es cualquier cosa luego mandas a la policía a infiltrarse en el movimiento social perlayar esos son peligrosísimos son peligrosísimos dirías que mandar ahí a un infiltrado que hace 5 años engañando a la gente pero a los neonazis no están muy infiltrados a veo en ese momento ahí no están infiltrados ya te escapan y de esos tías aquí los seguidos pues nada vamos a ir acabando no sé si hay alguna pregunta más alguna pregunta por la pipa volia dir una nit infusión ideológica que tal Oriol como estás guapo que te veis por aquí ah si ah si ah hombre antes estaban hablando de tu tío si si lo hemos comentado lo hemos invocado como bastante deportista si alguien cree que están matando bebés claro si si o o con el tema del miedo de del orden mundial no es decir yo entiendo que un conspiranoico esté terrorizado y esté pensando que nos tiene que matar o que tiene que matar a gente o sea si tú te llegas a creer que tienes hay un orden mundial que te viene a destruir que va a destruir tu raza que no tengas hijos que te están envenenando que te quiere matar con una vacuna que te lo quiere quitar todo pues hombre si de verdad te crees eso yo entiendo que tu día a día sea un terror ¿sabes? yo lo entiendo pues nada chicos chicos y chicas vamos a ir acabando nada Pipa un auténtico placer haberte tenido por aquí hombre el parcero es mío tío el parcero es mío de verdad y nada te doy todos los ánimos para que sigas con tu proyecto para que sigas ahí dando guerra ya sabéis que el domingo ¿a qué hora es? ¿es a las 8? depende del día entre las 1 y media y las 1 y media por ahí pues ya sabéis que el domingo por la noche si no tenéis nada que hacer si queréis ver algo antes de iros a la cama para empezar el puto lunes pues ya sabéis que podéis ir a ver a Pipa que es una cosa bastante tremida y nada y no me he dicho esto a todo el mundo le doy dos minutitos para que nos cuente lo que quiera entonces Pipa todo tuyos sí aparte del programa pero hago más cosas sobre todo relacionadas con Twitter me paso todo el día ahí no por obligación sino por hobby me lo paso muy bien deseando la muerte a los fascistas por ahí y nada pues ahí me podréis encontrar haciendo cosas raras y y no sé subiendo memes que de tanto en tanto siempre va bien y nada la verdad es que ha sido un placer estar por aquí y me hizo mucha ilusión cuando me invitó Juanfran que a veces hablamos por su lado y tal y muy majo y Adrián un placer haberte conocido tío la verdad es que la verdad es que ha estado muy bien el programa de hoy me lo he pasado muy bien y nada así súper interesante luego me lo voy a ver otra vez más tranquilamente y nada un saludo al chat también que me estáis diciendo saludos saludos a saludos a vosaltres a vosaltres pues nada Pipa un placer a este programa además no se puede venir solamente una vez así que he venido como mínimo dos pues cuando me llamáis ya estoy aquí ya lo sabéis volver a verte en un tiempo y mucha suerte y muchos ánimos espero que lo que haya dicho ya sea interesante para el mundo muy interesante seguro que sí muchas gracias hasta luego Pipa hasta luego chicos